Pues sin paños calientes, señora Perea, por respeto fundamentalmente a su trabajo, no me voy a guardar nada para la segunda intervención, porque la verdad siempre debe triunfar. Son ustedes constantes en su inconsistencia, de verdad, se lo tengo que decir, y en confirmar su sectarismo. En esta propuesta, que realmente le deberíamos de dar la enhorabuena por volver al patrimonio ahora, ahora que ya no gobiernan, ahora que siguen diciendo que tenían esas ideas en las que no existía ni un anteproyecto, ni un proyecto, ni una estimación presupuestaria y absolutamente nada para hacer ese futuro matadero del norte que ustedes defienden, ahora en el que no permito que se siga engañando a la ciudadanía con respecto a este asunto. Nosotros queremos hacer el mejor proyecto para la Ciudad de Madrid, con el respeto máximo al patrimonio de la Ciudad de Madrid, como es el edificio Clesa. Nosotros queremos hacer un proyecto de transformación en el que las nuevas ciencias, las ciencias de la salud, que queremos que se implanten en la Ciudad de Madrid, porque va a generar un nuevo nodo de oportunidades a la ciudad, porque fomenta el talento, porque fomenta la acumulación de inversión en la Ciudad de Madrid y, sobre todo, porque genera ese trabajo que para nosotros es importante en materia de excelencia que debemos de dar a todas nuestras futuras generaciones, está contemplado en este proyecto. Con respecto a la declaración de bien de interés cultural del edificio de Clesa, creo que ustedes desconocen la realidad del asunto, porque es que deberían de saber ustedes que en el año 2014 el Colegio de Arquitectos, UPyD, incluso el propio Gobierno de Ana Botella, solicitó a la Comunidad de Madrid la declaración de BIC de este edificio y, a través de una resolución del 25 de marzo del 2014, se indicó que no carecía, o que carecía fundamentalmente, de los aspectos formales, estéticos y arquitectónicos para ser declarado BIC o BIP. Y así lo indicaron los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y, por eso, lo que sí también indicaban es que no se declaraba BIC, pero sí solicitaban al Ayuntamiento de Madrid que fuera incluido en el catálogo de edificios protegidos. Esto fue realizado a través de un expediente de modificación puntual de plan del año 2015 por el Gobierno de Ana Botella. Expediente que fue aprobado el 22 de mayo del 2015, en el que se protegían las dos naves principales, las oficinas adjuntas, el cuerpo de vestuarios y accesos con un nivel 3 grado parcial. Llegaron ustedes y no hicieron nada en cuatro años, simplemente archivaron el expediente y a los cuatro años recuperaron el expediente, respetando la misma catalogación que se había hecho en el 2015. De ahí la incoherencia a la que antes me recibía. Nosotros mejoramos el expediente con respecto a ese expediente del 2019 porque no había por dónde cogerlo. Mejoramos los aprovechamientos, respetamos las edificabilidades y las mejoramos, sobre todo eliminando un aparcamiento subterráneo que no tenía ni pies ni cabeza. Le dotamos de 10.500 metros cuadrados de zonas verdes, conectamos a través de una pasarela con el Gregorio Marañón y mejoramos la accesibilidad de la estación de cercanías de Fuencarral. Y además compramos el edificio que fue comprado mediante escritura pública el pasado 11 de enero del 2021. Creo que comparar todo lo que ustedes hacen, que es nada con respecto a lo que nosotros hemos hecho para proteger el edificio, desde luego hay un antes y un después y sobre todo un abismo. Muchas gracias. Veo que ya van sacando ustedes la patita y que realmente lo que les importa es la gestión que, como bien les digo, es una gestión, un edificio de iniciativa pública y de gestión indirecta. Y eso es lo que realmente a ustedes les machaca. Eso es lo que ustedes están incapaces de aprobar. Que se vaya a generar un nuevo proyecto en la Ciudad de Madrid, un proyecto disruptivo en la Ciudad de Madrid y que además se vaya a hacer mediante un derecho de superficie, mediante gestión indirecta. Eso es lo que ustedes no están dispuestos a aceptar. Les digo que hemos mejorado el proyecto, señor Calvo, señora Perea y señor Barredo. Por supuesto que lo mejoramos. Lo mejoramos incluso en el 2015, porque le tengo que recordar que los planos que ustedes incorporaron en el proyecto del 2019 eran exactamente los mismos planos del Gobierno de Ana Botella. Es decir, ustedes no hicieron absolutamente nada. Los de protección del edificio. Ustedes no hicieron absolutamente nada. De hecho, nos encontramos el expediente completamente vacío y con unos errores bastante importantes con respecto a la posible viabilidad, sobre todo económica y viabilidad, del propio proyecto para la Ciudad de Madrid. Les tengo que decir también una cosa importante, porque ustedes siguen diciendo con el tema de Metro Bacesa y ahí es por donde iba dirigido mi tuit, señora Perea. Le vuelvo a repetir. Mira, aquí tienen las escrituras de titularidad del edificio Clesa del Ayuntamiento de Madrid, realizada durante nuestro mandato. Porque con su proyecto nunca se hubiese podido realizar, porque estaba completamente erróneo y nunca hubiese sido aprobado por la Comunidad de Madrid. Le tengo que decir que todos los elementos de protección del edificio que ahora se encuentran constan con los elementos, con los informes favorables por parte de la Comisión de Patrimonio Local de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de la CPEPAN de la Comunidad de Madrid. Le dice que el Colegio de Arquitectos no estará tan defraudado con el proyecto cuando nos acaba de pedir, por favor, que se instale una placa en el propio edificio en recuerdo al arquitecto Alejandro de la Sota. Y también le tengo que decir una cosa importante. No sé si ustedes estuvieron, pero creo que la portavoz de Madrid sí que estuvo ayer en el acto que se hizo de Madrid Diario con respecto a la celebración de su 20 aniversario en el que hablaba de la salud del futuro. La salud del futuro está completamente relacionado con el proyecto que queremos hacer de Eclesa como nuevo centro y nodo científico para las ciencias de la salud, para la prevención de la salud y, sobre todo, para que genere talento y que genere expertise en la ciudad de Madrid. Y, sobre todo, que genera también, por supuesto que sí, empleo, oportunidades e inversión en la ciudad de Madrid. Miren, ustedes siempre están con las ideas. Esta idea era mía, pero luego no hay ningún proyecto. Yo tenía un amigo cuando era pequeño en el colegio que me decía que su idea era que fuera novio de Claudia Schiffer, pero nunca lo desarrolló en un proyecto a posteriori. Eso es lo que están ustedes haciendo. No tienen proyecto absolutamente para nada y solo se apuntan ideas que en algún momento les valió para un titular. Así no se gobernaba la ciudad de Madrid y así nunca más se volverá a gobernar. Muchas gracias.